El número de viviendas vendidas en este segundo trimestre en San Fernando de Henares ha sido de 73, lo que es igual al cuarto trimestre de 2012 en el que se vendió una más, 74, y está a la mitad de las ventas que se producían en pleno auge inmobiliario. En el primer trimestre de este año se vendieron 58 viviendas y si comparamos el segundo trimestre con el mismo periodo del año anterior, las transacciones se han incrementado en un 35% más. El precio tasado medio en 2017 es de 1.508,48 euros por metro cuadrado en viviendas de más de 5 años de antigüedad, un 2,58% más que en 2015, pero sin llegar a los 1.764,3 euros por metro cuadrado del año 2013. En épocas del boom inmobiliario se llegaron a superar los 2.000 euros por metro cuadrado.